El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, o la esconde debajo de la cama, sino que la ponen un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy tenemos dos partes de las Escrituras. Escrituras, una que nos enseña lo que es buscar hacer el bien, y la otra que es una advertencia de Jesús. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Y bueno, pues, ahora con nuestro presidente de la República, pues por ahí que algunos periodistas dijeron que ya se le cayó el teatrito. ¿Por qué? Porque el día 15, pues, pasaron las escenas de la televisión y los pasillos del Palacio Nacional limpios, sin ningún invitado como en sexenios pasados. Pero a uno de los más allegados del presidente, pues dicen, pues, metió las cuatro. ¿Por qué? Porque empezó a tomar fotos y generalmente, pues, los dignatarios y los invitados estaban viéndolo, pues, como va la cámara del lado izquierdo, porque las cámaras y medios siempre estaban del lado derecho. Y, pues, este invitado o este colaborador del presidente, pues, estaba del lado derecho, donde estaban los medios, que es donde ahora estuvieron los invitados. Entonces, pues, sí, pasó la televisión y no había nadie. Pero si no hubiera sido por este señor, creo que se llama John Ackerman, que empezó a sacar fotos y a subirlas a las redes sociales, pues, vimos que ahora todos los dignatarios estaban del lado de la cámara. Y ahora sí, que no sale el que está detrás de la cámara. Y luego de que no había habido fiesta, y, pues, se hicieron un fiestón, pero ya no en los salones del Palacio Nacional. Sino en el patio, como verbena popular, pero, pues, ya saben que, pues, en una verbena popular, que las garnachitas, que las quesadillas, las enchiladas, no, ahí, pues, bueno, eran, podremos decir, las garnachas gourmet, pues, ya no unas enchiladitas así, sino unas enchiladitas en sus platos buenos y todo. Y, pues, dijeron, no, es que eso es falso. Y, pues, empezaron a decir, pues, pregúntenle si es falso al embajador de Estados Unidos, al embajador de Alemania, al embajador de España, al embajador, y, pues, un montón de embajadores, igual, tomaron sus fotos y las subieron a sus redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde se ilustra. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Pero también nosotros tenemos que estar viendo cómo estamos haciendo nuestras actividades. ¿Ocultas? O, ahora sí, como decimos, pues, el que nada bebe, nada teme. ¿Por qué? Porque por ahí nos pueden cachar. Y ese viejo dicho que dice, todos tenemos cola que nos pisen, o una más chiquita o una más largota, pero todos tenemos cola que nos pisen. Y generalmente vamos a ocultar aquello que no nos gusta, aquello que, pues, no sabemos. Es como, por ejemplo, el noviazgo. Hay, pues, unas relaciones muy bonitas. ¿Por qué? Porque el muchacho se baña, se cambia, empieza a trabajar más para llevarle los regalitos a la novia, y la novia se arregla y se pone casi hasta el metate en la cabeza para verse bien bonita, y nada más se casan. ¿Y qué pasa? Aquellos detalles y regalitos se acabaron. Y aquella muchacha bien guapa y bien arreglada, pues, ahora, como podríamos decir en México, pues, se convierte en esa vieja fodonga, pues, ahí que no se cambien todo el día, anda con pijama, anda limpiando, y no es porque no sea mal. Pero descubrí, una vez que fui a la Ciudad de México, pues, pedí un Uber para ir de la Ciudad de México a Ecatepec, que ahorita está muy violento. Entonces, como todo el mundo dijo, pues, no se vayan en transporte público mejor, y pues, así que, pues, bueno, pagamos el Uber. Y pues, ahí con el Señor, y ya preguntándole, mi hermano Padre Jesús, que si dejaba eso de ser Uber. Y dijo, pues, dejaba, ahora ya no. Dice, ahora ya no conviene. Y dice, ¿por qué? Porque, pues, el gobierno se dio cuenta de que, pues, era negocio, y pues, antes, Uber, por usar la plataforma, dice que les cobraba, creo que el 2 o el 3 por ciento. Y dice, pues, ahora cobre el 14 por ciento o el 20 por ciento, ya ni me acuerdo. Y dice, y luego de eso, el gobierno te cobra el 300 por ciento, digo, el 13 por ciento para esto, y luego el otro tanto para esto, y tanto para esto. Y dice, pues, bueno, al final de cuentas, se llevaron la mitad de lo que uno trabaja en el Uber. Y con esa otra mitad, pues, tú tienes que ponerle gasolina, tú tienes que ponerle las reparaciones y todo eso. Y dice, yo entré todavía hace mucho tiempo, cuando todavía se ganaba muy bien de Uber, y dice, y no les miento, en un fin de semana, llegué a ganarme hasta 27 mil pesos libres. Después de las reparaciones de la gasolina y de estar haciendo el ahorrito para comprarme el otro carro, porque dice, pues, esto del Uber, a lo mucho te dura dos años el carro, si lo trabajas, no completamente, pero sí el tiempo que te quede libre. Dice, por ejemplo, pues, yo soy plomero, y pues, algo que le dije a mi hijo, hijo, hay que vestirnos siempre bien. Posiblemente, hasta comprarnos un traje para llegar de traje, y ya comprarnos un Uberol para ponernos ahí ya, cuando estemos trabajando. Y decía mi hijo, ay, papá, ¿para qué? Pues, si eso, si vamos a trabajar. Dice mi hijo, la presentación va a decir cómo es tu trabajo. Si tú sabes que tu trabajo es bueno, dalo a conocer. Si tu trabajo es malo, pues, te van a contratar una vez, y ya no te van a volver a contratar. Y dice, y así, por más que digan, no, es que yo soy bien bueno, miren, pero, pues, se van a pasar el día, no, pues, miren, no contraten a este plomero, porque te deja, eh, tú lo llamas por una fugue, y te deja diez. O cuántos hemos pasado, porque hasta ahí yo he pasado, mandar el carro a un mecánico, y más tardaste en que te lo entregaran, que lo volvieras a regresar, porque ya le falló esto, ya le falló el otro, ya le falló para acá. Y es que, pues, es precisamente, a veces te arreglan una cosa, y te desarreglan otra, para que regreses. Entonces, pues, siempre que actuemos mal, va a salir. Así también nosotros podremos creer que somos una monedita de oro, pero van a decir, ay, mira, no te juntes con esta vieja, no te juntes con este viejo, porque, mira, que te va a quitar los calzones sin quitarte los pantalones. Y es precisamente, eso que tratamos de ocultar, es lo que más va a hablar de nosotros. Por eso, esa frase que dice el Papa Pablo VI, la palabra convence, pero el testimonio arrasa. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuántas veces hemos visto personas que se ven bien tranquilitas, así como que no matan una mosca, pero lo sueltas y te destruyen toda la vajilla? De esos que no rompen un plato, no rompen la docena completa. ¿Por qué? Porque, pues una cosa es lo que aparentan ser, pero otra cosa es lo que son. Eso es lo que el Señor nos dice, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Por eso, tenemos que demostrar realmente quién somos, no tengamos miedo. ¿Cuántas veces queremos aparentar para conseguir un trabajo, para ser amigos, o para declararnos a la muchacha o al muchacho que nos gusta? ¿Y qué es lo que jugamos? Jugamos a las máscaras y ponemos una máscara, pero en el fondo somos otra cosa. También esa luz que tenemos que dejar brillar, ¿qué es? Es nuestra fe. Cuando nos bautizaron, recibimos por primeramente esa luz. Cuando se prendió el Sirio Pascual y nuestros padrinos pasaron con la velita y luego entre los papás y los padrinos tomaron esa velita y el sacerdote les dijo, bueno, en este caso nos dijo, reciban la luz de Cristo, reciben la luz de Cristo. Y luego añadió, a ustedes papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, procúrenla, mantener encendida hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, cuando hicimos nuestra primera comunión, pues en muchos lugares se hace ese pequeño rito. Pasan los padrinos, que si son los mismos del bautismo, pues dicen, ahijado, mira, el día de tu bautismo yo recibí esta luz, que es el símbolo de la fe. Ahora te la entrego para que tú, personalmente, lleves tu fe. Y si no son los mismos, pues, ahijado, en nombre de tus padrinos, te bautizo, yo como responsable de tu fe también, te entrego esta luz. Y aquí viene la pregunta del millón. Todos tenemos esa fe desde que nos bautizamos, porque es un don de Dios. Pero ¿cuántos la tenemos encendida ahí, para que todo el mundo la vea? ¿O cuántos la tenemos abajo de la vasija? ¿O cuántos la tenemos abajo de la cama? Y esto, un padrecito, que por ahí me enteré, pues de que, cuando estaba en su casa, o en la parroquia con los grupos, y comían, bendice Señor, y bendice estos alimentos, que en tu bonita infinita vamos a recibir. Ah, pero si salió a un restaurante, o en un lugar donde, pues había mucha gente, pues así como que le escondía con una mano, y con la otra así, una pequeña crucecita, y sin decir nada, y decir, ya está bendito, ya está bendito. Un sacerdote, imagínense. ¿Y cuántos sacerdotes lamentablemente? Pues ya no se visten como sacerdotes. Y pues yo he tratado desde el día de mi ordenación diaconal, de usar camisa clerical, y tenerme al sacuello ahí puesto. Y no crean que no cuesta, y más a mí, que no me gustaba andar en camisa. Yo andaba con pura, y de esas playeras tipo polo, y pues sí, para acá y para allá, pero con esas playeras. Y pues imagínense, yo era el día que no traigo la camisa, y hasta me siento raro. Y es precisamente el acostumbrarse, y decían, ay padre, ¿y cómo le haces si va al cine? Pues pocas veces he ido. ¿Y cómo voy? Con al sacuello. Y dicen, padre, ¿y no le da vergüenza? Pues no, o sea, no voy a hacer nada malo. Y si voy en la calle, pues voy en al sacuello. Y ahora que viajé a la Ciudad de México, pues con al sacuello. Y por las calles con al sacuello, tanto así que una persona, se acercó y dijo, ay padre, felicidades porque trae su camisa clerical. Mire, que he visto a muchos padres, y dicen, no, es que es para pasar desapercibido. Ay, no, es para no molestar a los demás. Y dice, y pues, trabajando en una librería católica y en Pasaje Catedral, ahí en la Ciudad de México. Y pues dice, padre, pues ya aprovechando, ¿me puede bendecir mi rosario? Es que lo compré y, y pues no, no, no había habido ningún padre ahorita que llegara, que me lo bendijera. Dije, ah, sí, con gusto, se lo bendije. Y bueno, esto motivó a que, pues otras personas llegaran con sus estampitas, con sus medallitas, con sus rosarios. Y dije, ¿qué me cuesta hacerlo? Nada. Y es precisamente, dar a conocer quiénes somos. No podemos ser ahora sí que, candil de la calle y oscuridad de la casa. Y aquí podría ser al revés. Cuando tenemos que al usar a los que están afuera, nos encerramos solamente en casa. está como un abogado que una vez, escuché, no me acuerdo quién lo comentó, pero decía que, pues un abogado que decía que era muy buen abogado y muy buen católico. Y así como que dijo, ay, también lleva los ejemplos de Jesús a su trabajo. Y le dijo, no padre, pues dije que soy buen católico cuando soy en el templo. Pero siendo abogada, ahí se acaba la caridad cristiana. Y es donde tengo que pelear como se dé el lugar para defender a mi cliente. ¿Y cuántas veces actuamos así? ¿Cuántas veces decimos, ay, no, es que yo soy bien católico porque voy todos los domingos a misa y rezo todos los días el rosario? Y en nuestro día a día, a veces somos bien corruptos, a veces somos bien injustos, a veces somos bien faltos de caridad. Como por ejemplo, a veces los comerciantes y ayer que tocó el evangelio del administrador injusto o corrupto, pues yo les preguntaba realmente ¿de cuánto es el litro de gasolina en nuestras gasolinerías? Y esto tengo conocimiento porque conozco a una persona que no voy a decir quién es y en qué gasolinería va. Y dice, padre, todas las máquinas están programadas para que den solamente 950 mililitros. No sé si en todas o nada más en la que él trabaja. Y dice, pero en general es así en todas. Y cuando llega Profeco, ah, pues como está en la máquina, código distinto y milagrosamente el litro se convierte en mil mililitros. ¿y por qué lo hacemos? Pues para ganarle, seguir con la enseñanza que nos dieron de niños, el que no tranza no avanza. Y podríamos preguntar en las básculas de los sobre ruedas, ¿de a cuánto será el kilo? Por ahí, una señora ayer en una de las misas dijo, de 800 mil gramos, padre. Yo así, coque, órale, 200 gramos se llevan en verdura y todo eso. Entonces, es ahí. Y cuando llega Profeco y te quiere clausurar, ah, no, es que quieren acabar con el bien, buen negocio, con el buen comerciante, ay, qué injustos. ¿Y tú qué tan injusto eres? Por eso, esa luz de nuestra fe tiene que brillar. Que soy comerciante y yo doy el kilo de aquilo. Que me puedan decir, ay, qué tonto, mira, está perdiendo. Estoy perdiendo a los ojos del mundo, pero estoy ganando el cielo. Que digan, ay, mira, es que este no hace trampa, ay, qué tonto, ¿soy tonto? ¿Soy tonto? O soy inteligente porque me estoy ganando el cielo. Así tiene que ser. Y que si somos buenos cristianos en el templo, también ser buenos cristianos afuera. Que si en el templo no digo groserías, ah, pero salgo y parezco con todo respeto veracruzano, porque y concretamente de la ciudad de Alvarado que dicen que por cada tres palabras son dos groserías y una palabra normal. No, pues, si no digo groserías en el templo, no tengo que decirlas afuera. Que si soy buen compañero y ayudo a los que están en el templo, también allá afuera. Tenemos que ser esa luz que brilla. Y esto es lo que nos dice San Lucas, San Juan nos dice, sed la luz del mundo. Tenemos que ser esa pequeña luz en la oscuridad del mundo. Porque el mundo a qué nos invita. A lo contrario, que nos invita el Señor. Nos invita, pues, no te dejes tú, salte ganando de todas a todas. Ah, pues, mira, que cada quien se rasque con sus propias uñas. No ayudes al que te necesita. Tenemos que ser esa luz que brilla. Con nuestro ejemplo, con nuestro esfuerzo, con nuestro testimonio. no sólo de palabras, sino de obras. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Para qué? Para que el mundo vaya hacia esa luz. Los medios de comunicación, los líderes políticos, los líderes ciudadanos, nos invitan a pelearnos. Y nuevamente, pues aquí no tanto el presidente de la república, pero sus allegados. Ahora hay dos clases, o los chairos o los fifís. ¿Y Dios quiere eso? No. Dios quiere que seamos hermanos. Dios quiere que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, políticas, etcétera, seamos hermanos. podríamos preguntarnos cómo fue en el 2017 en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, estas poblaciones afectadas. pues en el primer momento, pues se olvidó de que si eras, en ese tiempo eran los pejebots que les llamaban, o eras de los que estaban buscando el seguir a Obrador. Y ahí no fue que si le ibas al peje, que si le ibas al, en ese tiempo, todavía no estaban o ya estaban, no, todavía no estaban los precandidatos, pero, pues que si le ibas al PAN, al PRI, a llámese como se llame. Todos se unieron para salvar vidas. que no sean solamente una actitud de desastre, sino que sea una actitud permanente. No me importa si eres del verde, azul, blanco, morado, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos hermanos. Y como hermanos, tenemos que apoyarnos. Así es como vamos a hacer crecer esta luz, con tus buenas obras. Pero esas buenas obras, hechas por Cristo. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa gracia y esa fe para seguir dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío en mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.